Hola, yo soy Kati y tú estás en Manualidades Estri, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Estri vamos a aprender a hacer esta preciosura que ves aquí, que están hechas a partir de un envase plástico y yeso. Es como ves, es precioso, es muy decorativo, pero lo mejor es que es muy sencillo de hacer. Y la verdad es que puedes hacer un precioso regalo, lo puedes vender, yo lo he decorado así, pero si a ti no te gusta, tú puedes decorarlo como tú quieras. Y también lo puedes utilizar para ti y para tu casa. La verdad es que es muy bonito. Antes de pasar con los materiales y el procedimiento, me gustaría pedirte que si al final del ver el video te gusta, que me regales un like, que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Que me sigas en las redes sociales, que compartas el video con tus amigos y también puedes dejar tus comentarios y sugerencias aquí debajo, que la verdad es que suelen ser de mucha ayuda. Ahora vamos a pasar con los materiales y con el procedimiento. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Primero un envase plástico que sea flexible. También un envase para diluir el yeso, también el yeso. Pinceles, algunos de ellos que tengan celdas gruesas. Si lo vas a decorar con flores, están flores de masa de papel o de masa de cartón de huevo. Yo he utilizado estos tonos de pintura, un plata, un envejecedor negro, también un trapo para retirar la pátina. Y he utilizado estos tonos de pintura, un azul, un blue slate y un azul oscuro. Además he utilizado este azul, que es un azul celeste, para las hojas, verde iguana y este verde limón. Barniz acrílico y además un blanco. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro yeso. Para ello vamos a coger así el yeso y lo vamos a introducir así, suficiente. Y vamos a ir batiendo. Vamos a tratar de batir hasta que se acaben todos los grumos. Y que esto empiece a espesar. También podemos ponerle un poquito de pegamento, pero cuando le echemos este pegamento tenemos que tratar de que ya todos los grumos estén disueltos. Porque inmediatamente le echamos el pegamento esto se empieza a espesar, ¿ve? Y cuando ya empiece a espesar lo que vamos a hacer es vaciarlo en nuestro cote. Así y vamos a ir moviendo así. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es cortar esto. Voy a cortarlo por una parte que sea susceptible, que sea fácil de cortar. Y ahora voy a cortar la parte que no voy a utilizar. Yo le voy a dar una patina a mi florero. Y para ello lo primero que voy a hacer es, para ello lo siguiente que haré será darle una base de pintura blanca a todo el florero. Solo por fuera, porque por dentro ven como está. Y ya se le ha secado la pintura blanca. Y ahora lo que voy a hacer es darle esta patina. Es una patina no oval, un tono madera. Y lo que voy a hacer es darle así la patina, primero un poco. Y luego con un trapo se la retiramos. Cojo mi trapo y yo se la voy a retirar así, para que los huecos me queden más oscuros. Y ya se la voy a retirar así la patina. Mi jarrón ya que ha secado, lo que estoy haciendo yo le había dado una capa de gris de plata. Y lo que voy a hacer es darle otra porque no cogió bien. y para hacer esta técnica esto lo que voy a hacer darle dos capas de este gris cuando ya se ha secado ese plata que le hemos dado lo que voy a hacer ahora es coger así esta patina una patina negra y le voy a ir dando así y ahora es el momento de retirar vas a coger un trapo y se lo vas a pasar así mi jarrón se ha secado y ha quedado bonito pero me quedó muy sencillo y por eso decidí ponerle estas flores que están hechas con masa de cartón de huevo como ustedes pueden ver que son muy bonitas en todos los trabajos que he hecho estas son de cartón de huevo y se la he puesto fresca porque así tú la puedes acomodar a tu gusto si es tan seca es más fácil de pegar pero no la puedes poner como tú quieras y eso es lo que voy a hacer ponerle flores y hojas de masa de cartón de huevo ya que se han secado las flores de masa de papel lo siguiente que yo voy a hacer es darle una capita de este tono que he hecho es un tono oscuro para luego darle la técnica del pincel seco y ahora lo que vamos a hacer es proceder a dar la técnica del pincel seco para ello voy a coger así este tono azulito voy a retirar el exceso y le voy a ir dando a dos o tres flores de la que hay de este tono ahora sin limpiar el pincel voy a coger ahora de este azul que es un azul celeste y voy a retirar así un poco el exceso y le voy a dar pinceles secos de este y ahora lo que voy a hacer es darle unas luces de blanco del mismo modo sin limpiar el pincel ahora para pintar las otras le voy a dar este tono que es un azul blanco es ley blue entonces lo que voy a hacer es coger y voy a darle de este tono bastante para que se tape bien el marrón aunque no entero pero que quede poco y ahora lo que voy a hacer es que sin limpiar el pincel voy a ir aclarando los tonos en este tono con blanco en las hojas vamos a darle ese tono verde vamos a coger así un poquito de verde vamos a retirar así bien el exceso porque este pincel es muy pequeñito y yo le voy a dar así a todas las hojas primero de este verde que es un verde igual limón y voy a darle pinceles secos también sin limpiar el pincel y ahora para que esto no se vea así tan distinto de eso no es que le voy a dar pinceles de plata pero si en las orillas de las flores y de las hojas aquí así también le voy a pasar un poquito de plata por aquí cuando ya se han secado así nuestras flores lo siguiente que vamos a hacer es darle dos capitas a esto de barniz acrílico si tú no le pones estas flores y lo dejas así pues no es necesario no es obligatorio pero yo siempre le doy barniz acrílico aunque no lo lleve cuando das pátinas así al aceite puedes no dar barniz acrílico pero yo siempre lo doy porque así yo protejo más mi pieza y bien aquí tenemos ya nuestros jarrones decorativos una vez que ya están terminados yo este le he puesto así este lacito así enganchado para que vea que también lo puedes decorar con cualquier cosa lo he hecho así porque como está tan sencillo tan simple es solo para que veas que se puede hacer con cualquier otra cosa y este como has podido ver queda precioso y es muy decorativo yo lo he hecho así porque son para decorar no son para ponerle flores ni nada bueno si quieres le puedes poner no hacerle nada y ponerle una flor para que se vea bonita o unas hojas algo decorándolo o sea algo para que esto como complemento bueno yo espero que este tutorial te haya gustado recordarte que yo publico que yo publico video los lunes y los jueves me gustaría que te animes a realizarlo que si te animas que me compartas la foto en el facebook quiero agradecerte el hecho de que hayas llegado hasta aquí hasta el final y será hasta el próximo tutorial bye bye y 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